Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? Hoy les traigo un video sobre sentimientos en las aves. Creo que todos los que tenemos una ave como mascota, nos interesa qué sienten ellos, que están siempre a nuestro lado cantando y alegramos a nuestra casa. Bueno, vamos con el video. Aunque las aves ciertamente no son habladores sofisticados en comparación con los seres humanos, su lenguaje corporal a menudo transmite todo lo que es necesario. El afecto tierno, la aprehensión o cualquier otra cosa. Si la alegría está en la mente de su pájaro, usted puede ser de que note ligeramente sacudir su cola para todos lados, o limpiar su pico con el palo de la jaula o darse un baño. Si un ave está irritada o enojada, lo demuestra yendo y viniendo de un lado a otro dentro de su jaula y está pasando gran estrés o empiezan a arrancarse las plumas. Cuando los pájaros se enojan y tal vez incluso al borde de la agresión, no suelen dudar seguramente de que otros lo sepan. Su chirrido podría manifestarse con una posible mordedura. Los pájaros frecuentemente expresan sentimientos de ansiedad, inquietud y miedo temblando, específicamente en su área de la ala. Si notas que las alas de tu pájaro están temblando, hay una buena posibilidad de que tu ave esté algo a su gustada. Otra señal clave de un pájaro a su gustado es un cuerpo encorvado. Algunas especies como los loros llenan a deprimirse a tal punto de dejar de comer cuando muere su pareja. Si tu pájaro se relaja cuando le hablas y cierra los ojos, es una señal de cariño. Si tu pájaro está deprimido, lo demuestra con pérdida de apetito, aunque puede ser un síntoma de varios tipos de problemas en las aves de compañía, y es un gran indicador de depresión o enfermedad. Considerar el tamaño de la jaula, que es el hogar del pájaro, es fundamental. Es su espacio seguro, así que cualquier factor inadecuado en ella puede provocar un estrés continuo en el ave. Al contrario de esto, cuando el ave se siente a gusto, verás como tarde o temprano empieza a llevar el pico a su espalda y a extender el fluido producido por la glándula uropigia sobre sus plumas. Así que si lo lleva a cabo, es normal asumir que está relajado y confía en su ambiente. Así que lo mejor es tener una jaula de grandes dimensiones. Según unos estudios, las aves sienten porque tienen circuitos y estructuras neurológicas que generan conciencia, aunque a los humanos nos cueste interpretar lo que sienten solo con observarlo. Aparte, cuanto más inteligentes son, más sentimientos pueden expresar. Cada pájaro puede sentir miedo, ira y alarma. Se ha demostrado científicamente la premonición a aviar, incluso 24 horas antes de una tormenta. Todo proviene a que las aves captan los infrasonidos que emiten las tormentas. La ciencia sugiere que algunas especies de aves tienen vidas sociales casi tan complejas como las nuestras y para eso se necesitan habilidades mentales muy sofisticadas. Las aves tienen sus duelos. Cuando muere un arrendajo, sus allegados se congrean alrededor del cadáver, aletean y hacen ruido. Luego se van y no vuelven a ese lugar durante tiempo. Tienen lazos familiares muy fuertes. Otra curiosidad, en mi opinión, cuando adquirimos un cardenal copete rojo, es mejor que sea pichón copete marrón, ya que el cardenal copete rojo es más difícil de domesticar, ya que creo personalmente que ese cardenal ha tenido pareja y ha tenido familia, y extraña muchísimo sus lazos familiares. Es por eso que cuesta mucho poder amansarlo. Bueno, gracias por ver el video hasta el final. No se olviden, si les gustó denle like, compartan, suscríbanse en el canal y bueno, chau, hasta el próximo video.